Estamos otra vez de vuelta. Muchísimas gracias por quedaros con nosotros. Habéis visto todos los contenidos que teníamos preparados, ¿verdad? ¿Ha habido alguno que os ha gustado más? ¿Que os ha gustado menos? Es normal. Lo fundamental es que seguís ahí. Sois nuestros héroes, nuestras heroínas de la ciencia. Sí, héroes como Batman, heroínas como la Teniente Ripple. Sí, más o menos, Juliol. Estoy muy emocionado porque ya tengo todos los materiales listos para nuestro reto. Oh, perfecto, perfecto. Pero antes del reto, quería comentaros algo. ¿Os habéis dado cuenta que en los contenidos hemos hablado de destilación, ¿verdad? ¿Y sabes que la destilación se utiliza muchísimo para desalar el agua? ¿Sabrías cómo, Oriol? Creo que me imagino algo, porque claro, al final la destilación lo que hace es separar los componentes de una mezcla. Y el agua salada no es más que la mezcla de agua y sal. Así que si destilamos el agua salada y podemos separar el agua por evaporación, la sal no se evapora, se queda ahí. Y el agua dulce sí que se evapora y la recuperamos. ¡Perfecto! Exactamente así se desala el agua. ¿Y sabes que no es la única manera para desalar agua? Se utiliza la destilación, pero también procesos como la ósmosis inversa. En la ósmosis inversa tenemos agua salada y una membrana que no deja pasar la sal, pero sí el agua. Lo que hacemos es presionar el agua salada, el agua dulce saldrá por aquí y la sal se quedará retenida en la membrana. ¿Y sabes dónde saben un montón sobre desalar agua y convertirla en agua para consumo humano? ¿Dónde? Pues no te imaginas algún lugar rodeado de agua salada, donde haya escasez de agua dulce, un paraíso prácticamente. Sí, me suena a un archipiélago al sur, ¿verdad? Canarias. Canarias es referente mundial en maneras de desalar el agua. De hecho, la primera planta desalinizadora que se construyó en Europa se construyó en Lanzarote en 1964. Y desde entonces ha sido referente mundial esta comunidad autónoma sobre procesos para desalar el agua. Así que un fortísimo beso para todos los canarios y las canarias que nos están escuchando desde sus casas. Claro que sí. Y ahora vamos con nuestro reto de hoy, porque nuestro reto es triple. Es triple porque vamos a necesitar saber sobre pH, sobre reacciones químicas y sobre cambios de estado para superar nuestro reto y generar un disparador. Un momento, un momento, un momento. Un disparador, ¿eso no va a ser muy peligroso? Vamos a ver este reto y veréis cómo no. ¿Qué es lo primero que necesitamos entender? El pH. El pH nos dice cuando las cosas son ácidas o básicas y depende de la concentración de iones hidrógeno que hay en una disolución. Todos sabemos qué cosas son ácidas o básicas, ¿no? Las tenemos por casa. Algo ácido, algo que tiene una concentración muy alta de iones hidrógeno podría ser el vinagre o el limón. Básico, con una concentración bajita de iones hidrógeno podría ser la alejía o el bicarbonato. Efectivamente. Y los ácidos y las bases, cuando se mezclan, generan reacciones químicas. ¡Bravo! Pues podemos hacer, ¿verdad? ¿Alguna reacción química? Claro que sí, lo sabéis. En una reacción química tenemos unos reactivos al inicio, en este caso ácido y base, que da lugar a unos productos. En este caso son unas sales, porque las reacciones químicas, ácido y base, son reacciones de neutralización. Bien, bien, bien. Vamos a ver. Uriol, exacto. Está muy bien toda la teoría, pero yo esto lo quiero ver. Así que vamos a empezar con un ácido y una base. El ácido será vinagre. El vinagre tiene una concentración muy alta de ácido acético, como su nombre indica, es ácido. Y tenemos bicarbonato, que es nuestra base. Es sólido y lo vamos a hacer reaccionar, ¿verdad? La base con el ácido. Sí, coge ese vaso de precipitados para hacer nuestra reacción. El vinagre, que es el ácido, dará protones. Y el bicarbonato, que es una base, los recibirá. De esa manera se neutralizarán. El pH se equilibrará. ¿Veis la reacción química que se está produciendo aquí? Es una reacción de neutralización. Pero aquí sale... Está neutralizando el pH, se equilibra. Aquí sale, aquí sale... Calma, calma, calma. Aquí sale un montón de gas. Un momento. ¿Significa que de un líquido como el vinagre y un sólido como el bicarbonato hemos producido gas? A ver... ¿Estamos ante un cambio del estado de la materia? Eso habría que comprobarlo, porque es cierto que ha salido una espuma. Que la espuma es aire atrapado. Pero ¿estamos seguros de que esta reacción ha generado gas? Para eso tenemos que repetir la reacción en un recipiente cerrado, en el que ponemos un globo, porque así si se produce gas, el globo se inflará. Porque lo que hemos dicho es muy gordo, ¿eh? pH, reacción química y cambio de estado. Hay que comprobarlo. Elena, métele una buena cantidad de vinagre. Vamos allá. Estamos a tope. Métele también el bicarbonato y yo tapo rápidamente. ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Y ahí lo tienes! Bueno, bueno, bueno. Vemos como el globo se está hinchando y eso significa que se está produciendo un gas. Esa espuma era la producción de un gas. Hemos producido un cambio de la materia. Pero ¿de dónde sale este gas? Os hemos dicho que un ácido y una base dan lugar a sales y también agua. Y aquí se produce el trihidroxicarbonato de dihidrógeno. Dios mío, ¿eso no lo dices tú con un polvorón en la boca? Probablemente no. Es el ácido carbónico, por eso se le conoce más. Y el ácido carbónico descompone, se rompe espontáneamente en agua y en dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono lo conocemos y es el gas que se está acumulando en este globo. Pero volvemos al inicio, Uriol. ¿Cómo podemos hacer con esta reacción un disparador? Fijaos, hemos producido una gran cantidad de gas. Si hiciésemos esta reacción dentro de este recipiente de una botella, se produciría aquí dentro una gran cantidad de gas. Que ya lo habéis visto, tiene que salir. Si aquí no le ponemos un globo, da igual, saldrá, saldrá de la botella. Pero si la tapamos con un tapón de estos, de estos, lo veis, ¿verdad? Que no es arrosta, es un tapón, un tapón de corcho. El gas ejercerá una presión aquí dentro y terminará por salir de la botella, generando nuestro disparador de tapones de corcho. A ver a dónde apuntáis, ¿eh? Ya tenéis un nuevo reto para toda esta semana. Nosotras, nosotros os esperamos la semana que viene con muchísima más ciencia y nuevos retos. Así que no os lo perdáis. Gracias.